Alejandro Sánchez Aquí en el Distrito Federal el Instituto Electoral Local presentó 5 habitamentos de apoyo que serán instalados en las casillas el próximo año en las elecciones federales y locales los dispositivos son mascarillas braille canceles modulares y sellos que servirán de ayuda a personas con discapacidad y adultos mayores a la hora de emitir el voto